Como han podido comprobar en estos meses, hemos ido visitando distintas infraestructuras sanitarias en distintas islas, en las que se está haciendo una importantísima inversión con fondos que vienen del Gobierno de España, de los mecanismos de recuperación, de los fondos RIAT y también del Gobierno de Canarias, y que está mejorando, sin ninguna duda, todas las dotaciones que tienen desde las islas con menos población a, como en el caso de hoy, las islas llamadas de mayor población a las islas con mayor número de habitantes. En ese sentido, estamos hoy en el Hospital Universitario de Canarias. Hemos hecho una visita para también comprobar, con la sonrisa que tienen el personal sanitario, las nuevas infraestructuras. Va a haber un nuevo TAC-APET de manera inmediata en el UG. Tenemos también nuevos aceleradores lineales que sustituyen a los obsoletos. Y hemos también comprobado cómo hay nuevas infraestructuras que ya tiene personal sanitario y también pacientes que en estos momentos están siendo atendidos. Yo quiero, en mi intervención, simplemente decir que es el momento de reconocer también el esfuerzo que se está haciendo por la apuesta por la sanidad pública. Se recogen los frutos de un trabajo conciencioso y de un país, España, que ha apostado claramente por el Estado del Bienestar, que uno de los tesoros más importantes que tenemos los españoles y los canarios es el acceso universal de la sanidad, como también lo tenemos en el ámbito de la educación, de los derechos sociales, que eso hay que preservarlo, creer en ello y hacer las apuestas al respecto. Y por eso termino diciendo que el actual Gobierno de Canarias ha implementado más de 7.000 las personas que en estos años han llegado al ámbito sanitario. Es la mayor contratación que nunca se había dado en nuestra tierra y eso significa apostar claramente por la sanidad pública. Junto a ello, también es el momento en el que hay mayor inversión en infraestructuras, en dotaciones, en inmuebles, en edificios, que se recuerda. Ahora, he dicho recientemente que solamente en este año 2022 vamos a tener en Canarias más de 300 camas, que supone el número de camas que hemos conseguido en los últimos 10 años. O sea, en un año solo, más camas que en los 10 años anteriores, lo que también es un hecho objetivo de apuesta por la sanidad pública. Hemos visto hoy un inmueble que me decía Olaz Trujillo, y quiero decir que la verdad en ese sentido, y no equivocarme, que llevaba cerrado como 15 años, que ha sido rehabilitado, y que tiene en estos momentos tres plantas ocupadas, modernas, con, como digo, pacientes que están en estos momentos siendo atendidos y sanitarios que están trabajando en un nuevo inmueble, como hemos hecho en otras islas, para entregar a este pilar fundamental lo que se precisa, porque está claro que lo decíamos el otro día, cuando hablábamos de aquello de salud, dinero y amor, lo poníamos por ese orden, por algo. Y es que lo más importante, sin duda, la salud, lo otro se podrá conseguir, no, recuperar, viene o no viene, pero lo que es importante, se ha demostrado con la pandemia, es que hay que tener en cuenta que lo más importante es las vidas de las personas, y también creo, con sinceridad, y basta hacer una comparación con el resto de los países, que aquellos países que han apostado claramente por la sanidad pública han tenido una respuesta determinada ante la pandemia y el COVID-19, y otros, y otras, porque han tomado otras decisiones, han tenido una absolutamente distinta, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir apostando por la sanidad pública, hay un plan funcional ya aprobado, aquí habrá un nuevo edificio para atender, sobre todo, a los neonatos, a un hospital materno infantil, para ello ya en el año 2023, y anuncio que el lunes presentaremos el proyecto de presupuesto y luego daremos los datos al acabar el Consejo de Gobierno, y habrá una bolsa de proyectos en el que estará este inmueble para un gasto plurianual para que se haga una realidad cuanto antes, y esa es la voluntad tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, y también el Ayuntamiento de La Laguna y otras administraciones implicadas en ello. Así que apostar por la sanidad es siempre una inversión. Como saben, el Gobierno de España, a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estamos llevando a cabo un refuerzo y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud sin precedentes en la historia de nuestro sistema público de salud. Estamos reforzando todas y cada una de las capacidades que sabemos que inciden en la mejora de salud de la ciudadanía. La capacidad asistencial, por supuesto, cuando está la enfermedad a incidir, pero también la capacidad preventiva, la capacidad de desarrollo profesional, que también les voy a hablar ahora, y sobre todo la mejora de la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud. Esto es, digamos, el objetivo prioritario en la visita de hoy, como venimos realizando a otros hospitales por toda la geografía del país. Dar a conocer el Plan de Inversiones de Equipamientos de Alta Tecnología, el conocido como Plan INVEAD, que va a suponer una inyección de en torno a 800 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, que nos va a permitir renovar y o ampliar 851 equipos de alta tecnología en todo el Sistema Nacional de Salud. Una inversión, como les digo, sin precedentes en la historia de nuestro sistema público de salud. Canarias, por supuesto, participa de este Plan INVEAD con una distribución de créditos de 38 millones y medio, que va a posibilitar la incorporación para renovar y o ampliar de 40 equipos de alta tecnología, 40 equipos en las siete islas de Canarias. Y, además, también aquí en este hospital universitario va a suponer una inversión muy importante porque va a posibilitar la instalación de ampliación y renovación de 10 equipos de alta tecnología. Estamos hablando de aceleradores lineales, estamos hablando de gamma cámaras, estamos hablando también de angios y de una sala, cuatro equipos de angiografía de distinta índole y una sala de hemodinámica. Va a suponer, como así nos ha expresado también el personal sugerente y todo el personal facultativo que nos hemos tenido ocasión de esta visita, una mejora muy importante en la capacidad diagnóstica. ¿Para qué? Para intervenir en estadios más tempranos en el diagnóstico de una enfermedad, pero también terapéutico, como lo proporcionan los aceleradores lineales. En definitiva, para mejorar la vida de los pacientes, pero también la seguridad de los profesionales sanitarios. Por tanto, con estos nuevos equipos que se van a ir incorporando a lo largo de este año y a lo largo de todo el año 23, cuando tienen que estar ya en funcionamiento, vamos a dar un salto cuantitativo, pero especialmente cualitativo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y también estamos llevando a cabo un importante impulso para la capacidad de desarrollo profesional en relación a los profesionales sanitarios, porque son, como entenderán, la columna vertebral de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y así el Gobierno de España, de la mano también de las comunidades autónomas, de la cogobernanza, estamos dando un impulso sin precedentes para poner coto a la elevada temporalidad existente en el Sistema Nacional de Salud. Quiero recordar el Real Decreto Ley 14-21, que después derivó en la Ley 20-21, de reducción de la temporalidad en el empleo público, con un gran impacto en el ámbito sanitario, porque estamos hablando de uno de los ámbitos donde mayor temporalidad existente. Con ese proceso de estabilización que estamos llevando a cabo y hoy, por eso lo comparto con ustedes, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud acaba de celebrarse, yo tuve la oportunidad de dar inicio a la misma esta mañana antes de venir a este hospital, acaba de concluir con un acuerdo por unanimidad de todos los criterios comunes para el proceso de estabilización de más de 67.000 plazas en el Sistema Nacional de Salud, que en Canarias va a suponer en torno a unas 12.000 o más de 12.000 plazas. Eso significa un antes y un después en poner coto a la temporalidad, evitar, acabar con esa concatenación de contratos que venían desarrollando nuestros profesionales sanitarios durante tanto tiempo. Y también, eso es para la hora, con unos procesos que tienen además su temporalidad muy bien acotada, ya sabemos de qué plazo estamos hablando, antes de que acabe el año 2022 tienen que estar todas las ofertas, todas las convocatorias, y a lo largo de 23. Y antes de que acabe el 24, tendrá que tener finalizado este proceso de estabilización. Pero también, no solamente hemos intervenido en la temporalidad ahora, sino también para el futuro, con una modificación por unanimidad en el Congreso de los Diputados del Estatuto Marco para acotar la temporalidad y establecer los supuestos específicos en los que cabe. Porque es verdad que el objetivo es que todos los puestos de trabajo sean con carácter estructural y solo coyuntural aquello que las circunstancias así lo demanden. Por tanto, un gran esfuerzo, un gran compromiso del Gobierno de España para llevar a cabo esta reforma en todo el Sistema Nacional de Salud que incide en todas y cada una de las capacidades. En estos momentos, una inversión que es prácticamente histórica. En el caso de... Estamos hablando de LUC, pues como comentaba la Ministra y el Presidente, se van a incorporar 10 equipos de alta tecnología al hospital. Pero quiero además señalar de manera precisa y expresa que con independencia de los 10 equipos de alta tecnología financiados por el INVEAR, con los presupuestos de la comunidad autónoma, este hospital, que es el único hospital de referencia que no tiene un PET, su servicio de medicina nuclear, lo va a tener contemplado por un valor superior a 3 millones de euros en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Exactamente igual, y lo comentaba el Presidente, de este nuevo edificio que va a incorporar pues 180 camas nuevas y aunque tenga un uso pues básicamente cercado hacia el campo materno pediátrico, pues evidentemente será usado por otro tipo de asistencias, pero sobre todo tiene un valor extraordinario y es que ese edificio, que tiene un presupuesto de alrededor de 45 millones de euros y que ya cuenta con su plan funcional, va a permitir el que podamos acometer la necesaria reforma de todo el edificio más antiguo de este complejo. Y por lo tanto yo creo que son dos elementos que convenían pues digamos precisar de manera expresa, nunca mejor dicho valga la redundancia, porque entiendo que es una magnífica noticia para los pacientes que atiende este importante complejo y para el propio personal que trabaja en el mismo.